A todas las unidades por el 1070, incendio bajo control, repito, incendio bajo control. Bueno pibe, está todo listo, cuando yo te avise vas a saltar. Quédate tranquilo que la colchoneta está inflada. Estoy tranquilo. 3, 2, 1, salto. ¿Qué pasó? Pero González, ¿vos ves que está cayendo? ¿Qué tomas de referencia? ¿Ves el aire acondicionado ese? Sí. Bueno, ese. Tomás Levite, estás Levite. Villa del Sur, Levite. Este es un colgado. Bien.